¡Listos! ¡Vamos! ¡Adelante! ¡Vamos de esto! ¡Adelante! ¿Está valor? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Qué vale? Hola. ¿Cómo están? Esta semana en gobierno. Miércoles 13 de julio. En el marco de la entrega del premio al mérito ambiental, el gobernador Guillermo Padrés encabezó la entrega del premio ecológico CEDES 2011 a instituciones educativas y empresas, entre otros. Acompañado por el director del CEDES, Oscar Tellez Leiva, y otras autoridades municipales y federales, el gobernador refrendó el compromiso de sustentabilidad ambiental. Personas como ustedes son las que hacen de Sonora un ejemplo a seguir cuando hablamos de ayudar a nuestros semejantes. El gobernador del estado fue recibido con una cálida y efusiva bienvenida por parte de habitantes de la colonia Beltrones, en el municipio de Cajeme, quienes emocionados fueron testigos del arranque del programa Tu Casa. Cien familias que vivían en casas de cartón fueron beneficiadas al recibir las llaves de sus nuevas viviendas construidas totalmente de material. Asimismo, Guillermo Padrés expresó su apoyo al presidente municipal de Cajeme para seguir avanzando con este programa. ¡Felicidades! ¡Qué gusto de verlos! ¡Cómo estás, hermano! Más adelante, el gobernador de Sonora arribó a la zona de construcción del parador turístico de los yaquis en Loma de Huamúchil, constatando el avance de las obras, las cuales ya están listas en un 60%. Con una inversión de 37 millones de pesos, esta obra será concluida para el mes de diciembre, contando con áreas de descanso, venta de artesanías y el sello distintivo de una magna escultura que representará al tradicional danzante del venado. En su recorrido por Ciudad Obregón, el gobernador del estado, Guillermo Padrés, abordó la unidad 0116 de la Línea 1 de Transporte Urbano, donde constató las deficiencias del servicio, ya que la unidad no contaba con aire acondicionado y llevaba sobrecupo. Finalizó su recorrido al bajar en el Centro de Usos Múltiples de Cajeme, donde realizó una visita a las instalaciones de monitoreo del transporte urbano. Inmediatamente después, tomó protesta a la Comisión Municipal Regulatoria de Transporte Colectivo Urbano, donde aseguró en su discurso que el nuevo sistema Bus Sonora resolverá estas y otras deficiencias. Sáquenla, ya la sacaron.